¡Hola familia! Hoy en Solo Ellas, la dinámica de torsos que tanto nos gusta. Además tenemos invitada espectacular, Jessica Audifrede está en la casa. Y no nos podemos olvidar de la cápsula súper especial, Mujeres Chingonas. Y también el tema del día está buenísimo. Creé mi propia empresa ya que en todos los trabajos me discriminaban por ser mujer. ¡Guau! Así que aquí empezamos Solo Ellas. ¡Sí, señor! ¡Chicas! Oigan, ya estamos armando la coreografía de Ginger. Mira, estamos muy power hoy porque ya casi se acerca el Día Internacional de la Paz. Mañana, mañana, mañana. Día de las Mujeres. Y hablando de un tema súper importante. No empiecen a felicitar, ¿eh? Sí, por favor. No hay felicidades, pero quiero hablar de un tema súper importante porque ya está una ley que nos va a proteger a todas las mujeres en sus días respectivos, que significa una ley para la menstruación. ¿Podemos decir así? Sí, claro, pero es una propuesta. Es una propuesta. Todavía no está aceptada. Todavía no está aceptada. Aún no está aceptada. Aún no está aceptada. Ya está en el Senado. Para aprobación. Ya están para aprobación. Y estoy como... Quisiera saber la opinión de ustedes. ¿Qué pienso al respecto? Yo opino que está muy bien y opino que también... Vi en Internet como muchas cosas encontradas de que muchos hombres decían, ay, no, pero es que eso no es igualdad y caralara. Al contrario, creo que esto es algo para que los hombres también se pongan las pilas y también empiecen a pelear por sus derechos y por las cosas que realmente son justas. Porque esto yo creo que es justo para todas las mujeres. En mi caso, yo la verdad no menstruo mucho, nunca he sido de muchos cólicos, pero tengo amigas que tienen endometriosis. Tienes adicionales. Que se desmayan. Exacto. Soy del dolor. Entonces, para mí esta propuesta es súper justa y para mí los hombres que están en contra de que se proponga esto deberían de mejor ponerse ellos las pilas y decir, ok, para las mujeres es justo esto, para los hombres es justo tal vez esto otro. Por ejemplo, tu ley de paternidad y así, a mí se me haría increíble que en los trabajos dejaran, así como dan como tu tiempo de tener a tu bebé, a los hombres también como en otros países. O sea, es como al final, yo también acabo de tener un bebé, yo también me estoy llevando unas friegas. Hay como para realmente que sea una igualdad. Los hombres tienen tres días en México como de posparto. No es nada. Pero tienen tres días. No es nada. Ellos no tienen tiempo para convivir con su hijo. Entonces, yo creo que mejor, hombres que están en contra, enfóquense en ese tipo de cosas. Hay que aplicarse. En pedir ese tipo de cosas, porque esto es bastante justo para las mujeres. Sí. Esa es mi opinión. Yo también creo en eso, pero creo que mucha gente, y se habló mucho del tema internet cuando justo salió la noticia, muchos hombres alegaban que iban ahora a pensar mucho en contratar a una mujer. Yo no sé qué opinas sobre eso. Entonces, yo siento que la verdad es que deberíamos ser más conscientes, como estás en una tarea, es empático. También, a ver, o sea, tú como hombre no puedes entender lo que está pasando el cuerpo de una mujer. Porque, a ver, está menstruando, o sea, está realmente sacando desechos tu cuerpo. Son días que necesita descanso. Lo que las mujeres es que en friega y todo el tiempo y nos acostumbramos desde muy niñas a que esos días no se puede descansar. Hay que seguir, a seguir nuestra vida. O sea, a normalizarlo cuando no es normal, cuando tu cuerpo te está pidiendo esos días de descanso. Para eso son los, cuando estás en tus días, o sea, arreglando tu cuerpo. Es que, a ver, siento que muchos hombres ni siquiera están conscientes de lo que está pasando. O sea, a ver, si tú eres un hombre que no sabe bien cómo funciona esta situación, la cosa es así. Tú estás en tu día a día, visualízate a ti mismo en tu día a día. Ahora piensa que estás haciendo tu día a día y todo el día va a estar saliendo sangre de tu pene. ¿Puedes continuar con tu vida? No. Y aparte, te vas a sentir mal de muchísimas maneras. Tu cuerpo no va a rendir, te va a doler la cabeza, el estómago. Algunas mujeres hasta les da, por ejemplo, se les revuelve el estómago, se ponen malas del estómago. O sea, ¿puedes tú rendir al 100 y estar bien con tu vida? Yo creo que no. Porque a unos hombres les da gripa y ya no se pueden ni parar. Yo creo que puedes dejar tus opiniones en nuestras redes sociales. Sería muy bien, pero también seamos empáticos y conscientes. Y a través de pensar que no vamos a dar más trabajo y oportunidades a las mujeres, a través de ser conscientes del cuánto trabajo nos falta para seguir creciendo y poniéndonos más voz y opinión. Necesitamos más hombres que se pongan de este lado, que se pongan en esa posición empática, como decías, y que digan, oye, no, pues sí es que sí está cañón, a lo mejor yo no lo he vivido, pero no porque no lo haya vivido ni lo vaya a experimentar en mi vida, no quiere decir que sea fácil. Entonces, pues bueno, creo que es un tema largo, morrocotudos, morrocotudos de Día de las Mujeres. Vamos a ver la pregunta del día, ¿qué les parece? Es más bien tema, más que pregunta. Es tema, es tema. Vamos a verlo. Hola, chicas, ¿cómo están? Yo les quiero contar mi caso. Yo trabajaba en una empresa donde en su mayoría eran hombres por el tipo de industria, de hecho yo era la única mujer ahí, y la única que en ese tiempo nunca me subieron ni de sueldo ni de puesto. En alguna ocasión me enteré que decían que no me querían para un puesto mayor solo por ser mujer. Esto no me gustó. Yo empecé a moverme para crear mi propia empresa, ahora tengo un negocio donde doy oportunidad por igual a hombres y mujeres. Y se los cuento con mucho orgullo, porque sé que hay mujeres que se quedan en un lugar de trabajo donde no les dan las mismas oportunidades que a los hombres. Y eso no es justo. Se los cuento para que vean que siempre hay una mejor opción y siempre deben encontrar el lugar donde los hacen por igual, hombres y mujeres. ¡Guau! ¡Chicas! Es lo que les decía ahorita. Y desgraciadamente es algo tan común. No, claro. Que da tristeza, da pena. Pero hay que ver la actitud de ella. En vez de decir, ¡ay! Y enojarse con la vida porque la discriminan y así, lo agarró, lo transformó e hizo algo súper positivo para su vida. Es lo que debemos de hacer todos. No somos hombres contra mujeres. No es como, ¡ay! Les van a dar dos días de descanso porque les baja. No, me voy a poner en contra. No, al contrario, es apoyar. Y así como mujeres dicen, oye, yo apoyo la noción de que los hombres tengan su derecho a paternidad más largo y así, creo que también necesitamos más hombres que apoyen este tipo de cosas. Sí, y siento también, hablando de ese tema, ¿no? Así de... Y siento que es una gran oportunidad de ella ser diferencial y el mercado. Y ojalá que esa empresa esté llena de mujeres también trabajando. Muy probablemente va a ser así. No, no digo que no tenga hombres. No hablo sobre ese tema, pero digo que tenga una gran prioridad de mujeres porque siento que eso también nos falta muchísimo. Como veo a grandes mujeres crecer y difícil de seguir un puesto a su sucesora. Normalmente una mujer crece sola, abriendo, abriendo espacio y camino y pasa el trabajo a un hombre. Entonces, la verdad es que si tú estás creciendo y transcediendo en tu negocio, en tu empresa, mírate la de al lado, apoya a esa mujer. Inspírate, inspira. Exacto, para que estén juntas creciendo aliadas y hacer algo grande y diferencial para todos, ¿no? Siento que ella está haciendo algo precioso, que es justo lo que siento que las mujeres hacemos. Como este dicho que es, échame tierra y verás cómo saco flores, ¿no? Claro. Entonces, me parece muy lindo. O con los labios del castillo que voy a construir. Tal cual. Transformar toda esa energía que es tan fea y todas esas vivencias que son tan gachas y crear algo tan bonito que es algo muy fregón para su vida y que yo sé que va a ser muy fregón para la vida de muchas mujeres y que va a ayudar a muchas mujeres. Claro. Felicidades, amiga. Y muchos hombres también, ¿eh? Porque luego piensan que no apoyamos, a ver, o sea, tengo un hijo o niño. Yo igual. Es como, amo a los hombres, o sea, amo la humanidad. Entonces, justamente hay que pensar en ser más humanos. Y estamos educando hombres para... Tenemos el futuro en nuestras manos, eso es delicioso. Para vivir y transceder con una generación completamente transformada, cambiada, con espacios para las mujeres, con voz y opinión para las mujeres. Sí, nos hace falta tenernos más presencia y nosotras mismos, pero tenemos que nosotras darnos espacios. Siento que esos nuevos hombres vienen a transformar y apoyarnos. Entonces, hay que nosotras apoyarnos entre nosotras. Claro. Entre todos. No hay que encasillar, ¿no? Pero a mí sí me da muchísimo gusto que cada vez es más el porcentaje de gente que está realmente despertando su conciencia. Sí. Con todos estos temas. Me encanta. Con levantar la voz, con no permitir que nos quieran apachurrar. Entonces, amigas, las admiro muchísimo. Y a todas, de verdad, hay que ser un equipo. Estamos para crecer y ser mejores seres humanos en todos los aspectos de nuestras vidas. Así que, pues, no hay que bajar ni aflojar. Está chica. O sea, ¿qué le decimos? Te amamos. Me parece espectacular lo que haces sin conocerte. O sea... Te admiro. Guau, miras. Te amamos. Te amamos. Y a través de cualquier sentimiento que pudieras tener de culpa o de sensación o cualquier sentimiento de humillación que hayas tenido en tu ser por ese momento que has vivido o de frustración que hayas tenido, ahora tú realmente estás erguida, fuerte, siéntese orgullosa de tu iniciativa, siéntese orgullosa de todo lo que estás construyendo. Es un gran diferencial para todas nosotras y nosotros tres que vivimos en esa sociedad. Me encanta el do-it-yourself. Es muy fácil ser empático cuando has vivido la situación. Cuando no la has vivido es más difícil. No estoy como excusando a nadie. Sí, claro, claro. Porque ya estoy como sensible al tema. Pero ella que ya vivió y ya pasó por tanta discriminación y tantas cosas. Imagínate qué jefa tan chida va a ser, ¿no? Claro. Sí, me encanta. ¡Guau! Entonces, amiga... Dame trabajo. Chica, tú muy bien. Chica, tú muy bien. No sé qué es tu empresa. Chica, aquí hay cuatro que podemos ser secretarias. Secretarias muy guapas. Secretarias muy guapas. Ven acá. Estamos listas. Oigan, chicas. Felicidades. Hoy se vienen cosas muy buenas. Yo nada más quiero que se vayan preparando porque tenemos invitadas. Así ya las vi por allá. Ya las vi por allá que también mujeres fregonas, empoderadas y con todo y guapísimas. Yo las estoy viendo y ya soy su fan. Pues hablando de mujeres chingonas. Muy bien, Octavio. Hablando de mujeres chingonas. Ya las tenemos, ¿no? Tenemos una cápsula súper especial de mujeres chingonas. Vamos, vamos a verla, por favor. Hola, yo soy Perla. Soy una mujer chingona. Soy la dueña de la esquina de Chilaquil, aquí en Alfonso Reyes de Tamaulipas. Y tengo ya más de, no sé, 31 años de elaborar aquí. Antes vendíamos tamales y atole. Y a partir de hace 26 años mi mamá cambió el giro a las tortas de Chilaquil. Es un negocio familiar. Ya somos la cuarta generación. Primero fue mi bisabuelita, mi abuelita, mi mamá y ahora ya soy yo. Lo que más disfruto de mi negocio es que ya he reconocido mundialmente. Gracias a todos mis clientes, a toda la gente que llegaba y decía, como una torta con tortilla, un bolillo con tortilla, ¿no? Y decíamos, usted pruébele y si no le gusta, no, no las pague. Así de seguro estábamos de nuestro producto. Dijimos, nuestro sazón y nuestro sabor tenemos que llevarlo a todas partes, de boca en boca. Y así hasta ahorita sí ha sido. La torta de Chilaquil es con totopos fritos con salsa verde y roja. Que va en un bolillo con frijoles, queso y crema y milanesa. Tenemos con cochinita, milanesa, pollo al pastor y pollo deshebrado. Que hay una que se llama la vegetariana, que lleva nada más los chilaquiles, el queso y la crema. A la bomba que lleva milanesa, cochinita y chilaquiles, la que más piden. Pues sí, ya ahorita como que ya gobernamos mal las mujeres. Siempre al lado del hombre, ¿no? Si no hubiera un hombre, no hubiera una mujer. Y recuerden, no por ser mujer te van a hacer menos. Para ganar boletos, entra a EXA.TV y juega EXA TV en todas las pantallas. ¡Qué chingonería para comer con más gusto ahí, hombre! Para comer con más gusto ahí. ¡Qué belleza! Oigan, no sé si ustedes están igual de emocionados allá en casa que nosotras, pero en cuanto les diga la invitada, van a empezar a gritar desde donde quiera que estén. Ahora sí, invitada espectacular, Jessica Audifrede Estela Cruz. ¡Bien! 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 ¿Cómo están? ¡Qué bien! Aquí estoy, aquí estoy. Estoy ganando de darte un beso. ¡Sí, que bien! Muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy feliz de estar por aquí, siempre veo el programa con todas. Y digo, qué padre, qué girl power tan más cool. ¡Qué padre que viste usted en esta fecha! Justo, justo aquí para el Día de la Mujer y todo, porque todos aquí somos mujeres empoderadas, así que aquí andamos. Bueno, después de una fecha súper exitosa de la que vienes, seguramente sigues con el rush. Con el rush, creo que eso nunca se te va a quitar, yo creo que como en dos meses tal vez, y ya se te va bajando, pero tal vez tienes como flashbacks por ahí. Yo quería preguntar eso. En el final te dura como seis días. Sí, fácil. O sea, a ver, tú siempre es como que subes a show y estás con todo ahí, y de repente, o sea, bajas. ¿Cuánto tiempo se tarda en que se te quite como la emoción y el rush y el todo? Yo en específico, o sea, siento que toco frente a 50 mil, 60 mil personas, bajo y digo, ya, ya acabó todo por lo que estuve como dos, tres meses preparándome, y ya me voy a enfiestar con mis amigos y todo, pero todavía es como que, ay, qué cool. Y en mi cabeza todavía pienso, qué padre estuvo. Sí, mamá lo pasó otra vez. Si no estoy entendiendo de lo que estamos hablando un poquito, vamos a dar entre pie, entre pie, no sé cómo se dice, pero nos vamos a dar porque... Diría en contexto. Bueno, los chicas dirían contexto. Bueno, ya, hincapié. Eh, hincapié, entre pie, o sea, el contexto de que Jessica estuvo en el IDC, y aparte de esta, estuviste llevando un montón de artistas maravillosos. Hablando de mujer empoderada, necesitamos que la gente sepa que tú tienes una disquera. Exacto. O sea, no solo DJ, también, o sea, manejas DJs, empresaria, productora. Se aproxima eventazo. Sí, eventazo. Creo que justamente estoy chegando así dentro de todo lo que hago, que ya estoy casi siendo más empresaria porque tengo mi disquera, tengo mi promotora de eventos, y obviamente también mi radio show también. Festival. Ajá, entonces, y dentro de la disquera también tengo mujeres así increíbles, que también tocaron en IDC, les fue súper, súper bien. ¡Qué emoción! Entonces, estoy como que checando toda esa faceta empresaria ahorita, y para ver como de que un artista 360, siento que ya estoy preparada para lo que sigue. Es que aparte mucha gente va a decir como de que, ¡ay, qué onda! Los DJs es algo nuevo. O sea, Jessica ya tiene más de 10 años de carrera, ¿cierto? Ya sé, ya más de 10 años. Ya es un ratote, la verdad. ¡Es un ratote! ¿Y cómo empezaste? Empecé porque yo soy psicóloga, soy licenciada en psicología, me gradué, y justo cuando me gradué empecé a tener como muchos amigos DJs. Mi hermano era de que iba por mí a la escuela y ponía tiesto, entonces yo desde chiquita ya sabía que me gustaba la música electrónica. Entonces ya en la universidad dije, les voy a preguntar a ver si me quieren dar clases de DJ, a ver si no me dicen, ¡ay, no, niña, a ver qué! No, y sí, quisieron darme clases de DJ, iba yo de qué, 6, 7 horas diarias, y ellos mismos me empezaron a meter a fiestecitas, así ahí, y ya estoy aquí. ¡Qué locura! Así empezó todo, la verdad es que fue muy orgánico, siempre he tenido un gusto así masivo por la música, y pues se dio. Y tu carrera, cuéntame. Sí, es que yo la verdad es que amo la psicología con todo mi corazón, o sea, siento que ser DJ también es un poco ser psicóloga, porque estoy enfrente de una masividad de personas y estás como también involucrándote en sus sentimientos, sus emociones, las decisiones que hacen, estás enfrente de miles de personas, y por tu sed o por el sed de alguien más, están pasándosela de una manera. Pero aparte de todo hay gente que justo va a los consejos a cambiar su mood. Sí, exactamente, cambia su mood, cambia la frecuencia interna de cada persona, y depende de ti, de esa hora o lo que sea de sed, hacerlo sentir bien o que lloren de felicidad o que abracen a sus amigos. ¡Qué hermoso! Y están ahí como para, pues, olvidarse de problemas, y así que en realidad para eso vas a terapia, ¿no? Sí. Pero es una terapia rapidísima, como de... Es un refresco. Siento que es lo mismo, es lo mismo, es parte de... Obviamente no estoy como en un consultorio, pero para mí un consultorio es IBC, ¿no? O sea, es muy que... Me encanta. ¡Wow! Está súper cool. Y estudié eso, pero no la he ejercido tal cual. O sea, luego, luego me metí de lleno a la música y no he parado desde hace... Y es tu pasión. Y es mi pasión, sí. Otra cosa linda es también esta parte que estás haciendo de, al tener tu disquera y eso, y manejar artistas, estás empoderando a muchísimas más mujeres DJs. O sea, eso a mí me parece algo espectacular, que ya tengamos como este chip cambiado todas las mujeres de, no, no voy a hacer así a otras mujeres. Más bien, todas vamos para el mismo lado, ¿no? Sí, exacto. Y tú que tienes el poder de decir, o sea, voy a levantar más chicas DJs. Eso para mí es, o sea, hacer un game changing. Sí, descubrirlas y emplearlas. Exacto. Sí, porque hace mucho, cuando yo empecé, creo que éramos dos aquí en México. La verdad es que no había mucho y ahorita ya es muchísimo más. Sin embargo, seguimos siendo un porcentaje muy pequeño en los festivales. Y espero que eso cambie ya rotundamente, porque hay tanto talento femenino que siento que también ven a una mujer tocando en un festival y dicen, yo también quiero hacer eso. Total. Y la inspiran. Y a mí me hubiera encantado tener a muchísimas figuras femeninas cuando yo empecé y decir, wow, como que me quiero mover por acá, por acá. Y lamentablemente no pasó. Tuve que forjarme yo todo y me tardé mucho más. Pero ahorita siento que tú ves a alguien ahí tocando en un festival grandísimo y dices, wow, sí se puede. Yo quiero estar ahí. Sí se puede. Yo creo que también eso le dio como más, pues, como armas a las mujeres que querían hacerlo. Porque yo trabajé en un antro mucho tiempo, hace siete años, o sea, ya no. Pero, o sea, sí, justo era eso. Siempre llevaban DJs hombres. DJs hombres, DJs hombres. Llevaron dos o tres mujeres. Y cuando las veías tocar, se aventaban un show. Claro. Que era vestuario. Una sacaba violín. La otra eran dos con penachos gigantes. Porque como casi no les daban espacio cuando se los daban, era la hora. Lo voy a romper. Lo voy a romper. Jessica nos tiene que hacer un festival de puras DJs mujeres. ¿Verdad? Y entramos puras mujeres y bailamos puras mujeres. ¡Ah, me encanta! Estaría increíble. Estaría increíble. Estaría increíble y espectacular. Sí, justamente. Y la onda de tener la disquera, ¿por qué te nació eso de tener la disquera? La verdad es que cuando yo empecé a producir, que empecé a producir ya hace bastantes años, yo mandaba mis demos a disqueras internacionales y, no sé, era como que sí, voy a sacar tu canción, pero tal vez en seis meses, tal vez en un año te contestaban. Entonces yo decía, yo no me puedo quedar con toda esta música que acabo de hacer. Necesito estar sacando música constantemente porque eso es lo más importante dentro de la carrera de un DJ productor, es tener música. Entonces dije, voy a hacer una disquera y por ahí voy a ayudar a todos mis compañeros mexicanos que también son productores y productoras a que saquen todo su material porque no había una disquera de bass. Literal, por mera necesidad. ¡Qué increíble! En serio. Entonces tuvimos que hacer eso y lo que nosotros tocamos, que es bass, es un poco ruidoso, tal vez a mucha gente no le agrade tanto. Entonces somos un nicho muy pequeño y tenemos que forjar literal nuestro camino. Tuve que hacer mi propio festival porque yo no puedo tocar dubstep en un club porque me bajan. Claro. Literal me ha pasado que me han bajado porque dicen, no, niña, que estás tocando, me estás corriendo a toda la gente. Porque obviamente es un club donde tocan reggaetón o tecno y de repente llegas y pones, no sé, Skrillex y la gente está como gay. Entonces yo por más que quería tocar mi género en México no he podido. Hasta el momento toco más en el extranjero. Entonces cuando me toca EDC o cosas aquí me siento tan feliz de poder tocar en mi casa con mis amigos, con mi familia y poder hacer un festival que sea solo de bass para mí es como que ya llegué a una meta increíble que tenía en la vida. Oye, ¿y cómo va a estar el festival? Para que la gente que aún no está enterada lo sepa. ¿Dónde va a ser? ¿Qué días? Ok, ok. Este festival va a ser en Pepsi Center el 3 de junio. Va a ser la segunda edición. Hicimos la primera edición el año pasado. Fue sold out, 5,000 personas. Y empezamos siendo un evento de 200 personas así en la condesa donde casi se nos cae el techo del sudor. Literal. Y ver ya la evolución de Madhouse, que así se llama el festival, ha sido increíble. Entonces a todos los que les guste el bass y que les guste el dubstep o si no les gusta y quieren experimentar, cáiganle. Cáiganle, porque la verdad es que es un público muy leal. Una vez que te gusta y entras a ese mundo, ya no lo dejas. Es muy divertido. Entonces si se pueden echar ahí una vueltecita al Pepsi Center el 3 de junio. ¡Qué padre! Aparte es un venue espectacular. El Pepsi es lo máximo, suena muy cañón. Es como, sí, muy buen lugar, muy buen venue para hacer esto. Estoy lista para el zapateo. El zapateo duro, los mosh pits, porque se arman mosh pits increíbles. Entonces va a estar muy bueno. Cuando se abren y todos están como, giran. Sí, como el slam en conciertos de metal, donde de repente dicen, abran el mosh pit, entonces toda la gente hace como un círculo en el crowd, en el público, y cuando cae el drop o cuando el DJ dice, todos se vuelven a juntar. La suelta y todo el mundo, ¡guau! Pero eso no es así, es algo medio... O sea, que ir en tenis, amigos. Se pone duro. Sí, chica, vente, no te vayas en chancla ni en... ¡Ay, no! Te pisas en chancla y ahí vayas en chancla ni en tacón. ¡Mueres, mueres! Déjame preguntarte, Jessica, viendo todo tu poder, hablando de que tú trabajas mucho más afuera de México que en México, cuando te dijeron así, Jessica, vente a tocar la primera vez en el exterior, ¿en dónde fue? ¿Y cuál fue la emoción que sentiste para revivirla en ese momento con nosotros? Me dio diarrea, la verdad, me dio diarrea porque yo soy muy, muy, muy ansiosa, soy muy nerviosa hasta el momento, ¿eh? Después de 10 años de tocar, me voy a subir a EDC o a cualquier festival y estoy nerviosa, literal. Fui a tocar a... a Texas, me acuerdo. Este fue un festival que yo me moría de calor, pero al mismo tiempo me estaba dando como frío del nervio y yo le decía a mi novio, ¿qué me está pasando? Es que no sé, es gente nueva, es un público nuevo, ni siquiera, es el mismo idioma, o sea, entonces cuando agarra el micrófono, ¿qué voy a decir? Como de, oh, hola, soy Jessica, ¿cómo estás? ¡Hello! Y me acuerdo que me fue increíble y todavía hasta el momento tengo fans de ese show. ¡Wow! Que me han seguido en Estados Unidos y me han dicho, yo fui a tu primer show en Estados Unidos y hasta el momento van a verme en mis giras, que ahora ya tengo giras propias en Estados Unidos y no lo puedo creer, pero... Me encanta. Y después de esa vez, ¿cuál fue la que más te marcó, digo, en trajetorias del exterior, ¿no? Viviendo emociones como en otros países, con otro idioma, con otra gente, con otra cultura, completamente distinta a México. ¿Qué te más marcó que dijiste? ¡Uy! Ahora sí me reté, es como... Fue EDC Las Vegas. ¿Qué? Fue EDC Las Vegas por primera vez. Yo iba, era mi primera vez en EDC Las Vegas. Este es un... Te estoy hablando de un evento masivo de... Mundial, o sea, donde va... Personas de todo planeta Terra. Lo mejor de música electrónica. Entonces, yo me acuerdo que toqué con héroe y todo, pero me fue increíble. Y cuando bajé, ya estaba un agente de Estados Unidos esperándome a firmar en su agencia. Y para poder mover todas mis fechas allá y formalmente ser una artista allá con visa de trabajo y todo, y me dijo, vi ese set y me gustó. Y es una agencia enorme, o sea, agencias que llevan de que a Drake. ¡Me encanta! Y yo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿qué está pasando? Y a partir de eso, pues, mis managers se tuvieron que poner en contacto y fue un blow, así, literal. Todo cambió en mi vida, empecé a tocar mucho más en Canadá, en Estados Unidos, Europa, etc. Y todo fue por Edith y Las Vegas. Por ese set. ¡Me encanta! ¡Qué increíble! Vamos a seguir en el chisme con Jessica porque la verdad está súper bueno. Mientras vamos a ver a la Kim Loaiza. Y regresamos a solo ellas. ¡Vamos! Este es un llamado a todos los K-popers de Latinoamérica para que se unan al lugar donde suenan más fuertes sus idols. Exa K-pop, lunes a viernes, 2.30 de la tarde, Exa TV. ¡Sí, pero loaiza qué bárbaro ya! ¡Ay, hermosa! ¡Dios! Oye, Jessica, yo te tengo una pregunta. Muy preguntona. ¿Con qué mujer DJ te gustaría hacer como un dueto o una colaboración? Una colaboración. Yo, cuando empecé a tocar, admiraba mucho a una DJ que se llama Anna Lunau, que estuvo en la disquera de Skrillex, y sacaba un house, un bass house, increíble que para mí estaba como adelantadísima su época. Ahorita creo que ya no toca tanto, pero creo que con ella. Es muy buena, es muy buena. Hazle su regreso, hazle su comeback. Le voy a decir, ¿verdad? ¿Para qué? Aparte es muy linda porque tuvo como tres hijos y seguía tocando. Era increíble. Yo la veía y decía, ¡qué mujerón! ¡Tan más increíble! ¡Que haga su comeback! ¡Sí! ¡Invítala! Y yo, ¡sí, invítala! ¡Sí, invítala! Todo lo que decimos siempre en solo a ella se decretan. Sí, no es por nada, pero sí regresan a decirnos buena suerte. O es que ahora quiero hacer una película, y luego regresas a contárnosla, y regresan a los meses. Es súper importante eso, y la frecuencia también, y todo con lo que decretas, es muy importante, y sí pasa, en serio. Sí, claro que pasa. Así que yo digo, votación a favor de que la invite. Sí, qué va. Le voy a decir, aunque viva en otro país, pero le voy a decir, ¿sabes qué? Pues tú te vas a ir a Xa. No perdemos nada, no perdemos nada. Esa colaboración la queremos. Queremos la colaboración a la de Xa. Qué emoción. Oigan, entonces, chismes que nos faltan. ¿Cómo está el tour? El tour es algo que en mi carrera, la verdad, me cuesta mucho, porque a veces son tours de miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, estar tocando, no duermo, no como bien, y ya para el lunes o martes yo ya estoy así, pero mira. Out, pero ahorita estoy tocando en Estados Unidos, también me voy a Europa, voy a estar en Bélgica, voy a tocar en Tomorrowland por primera vez. ¡Sí! Es un festival, creo que es el festival más grande. Sí, ¿ustedes han ido? Yo sé. ¿Qué tal? Es una locura. Por favor, dime, dime. la danilla afuera. Real, sí, prepárate, porque neta, es como vivir en muchas ciudades en un mismo lugar. Es como las más diferentes ciudades en un mismo lugar. La danilla, pues sí es cierto. Pero la energía es hermosa, creo que hay como que toda la gente, así como todos los festivales, ¿no? Como que vas como con la misma intención y la energía, como de pasarla chido, de apoyar justamente al nuevo talento, entonces está buenísimo. Va a estar bueno, porque voy a tocar en un escenario que está, el host es Shaquille O'Neill, está estrella de la NN, es una leyenda, con el que tengo una colaboración también, tengo una canción con Shaq, hasta mi mamá me marcó de que, ¿cómo que vas a tener una canción con esta leyenda? Pero ese señor, ¿qué hace? Ese señor de cuatro metros de alto, ¿qué onda? Entonces le dieron como su propio escenario, y nos invitó a todos los que tenemos como colaboraciones con él, y así, entonces por eso pasó todo, la verdad es que yo todavía no sé, estoy en shock, no sé ni qué vaya a pasar, y viene otro tumorrón también al que voy a ir, pero no les puedo decir nada. Pero está bien para que así se queden como al pendiente. Para que se queden picados. Yo quiero preguntar otra cosa, ¿cómo planeas tú, por ejemplo, tu set? O sea, por ejemplo, las bandas, es como que qué canción voy a tocar, qué voy a hacer, esto, lo otro, aquí pasa esto, aquí pasa lo otro, ¿tú manejas un poco así también? ¿O cómo preparas tu set? Ok, es algo muy extraño porque yo sé que casi toda la mayoría de DAs tienen como una carpeta donde ponen exactamente las canciones que quieren tocar en ese show, entonces yo tengo esa carpeta, pero la verdad es que yo llego, y si no me vibró una canción, me muevo la carpeta de hace 10 años, o sea, soy muy, hago mucho freestyle, ¿cómo que lo vas viviendo? Ajá, hago mucho freestyle y lo voy viviendo, y conforme vaya viendo al público, lo que sí es que de lleno así mis canciones, las mías, esas sí las tengo en una carpetita, y sí las voy poniendo sí o sí, porque son mías, y quiero que la gente las escuche, pero de ahí en fuera yo no sé ni qué va a pasar en mi set. Me encanta, porque sí literal lo vas viviendo, y vas a vivir totalmente, y aparte toco con cuatro players, y voy haciendo más shots en vivo, entonces hago tres canciones, digo, mezclo tres canciones aquí, aquí hago otra, entonces estoy como así, jogleando con todos los players. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, qué pasa con todas tus, o sea, vuelas tus cosas, o allá te ponen tus players, o cómo haces? Ellos me ponen todo, yo llego literal y... O sea, tu rider lleva así de que, ta, 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 llegas y te lo ponen. Y ya están ahí, yo nada, llego a poner mi USB. Perfecto, mi instrumento, mi USB. Tú vuelas con tus USB, mis audífonos, y ya con éxito. Me encanta. Wow. Sí, ya. Bueno, pásanos de nuevo fechas para tu festival maravilloso. Ok, súper, el 3 de junio, mi festival, Madhouse Pepsi Center, ahí va a estar increíble, se llama Madhouse. Ya está apareciendo las redes de Jessica. Ahí están mis redes, también voy a estar en Tomorrowland, voy a estar en Europa, y en Estados Unidos, voy a estar en muchos festivales, en Canadá también, y en México, lamentablemente, pues sí, solo mi festival voy a estar chica. Con eso está espectacular. Sí, y vas a estar disfrutando mucho acá. Eso sí, eso sí. Entonces, cuando toco aquí, es como 10 veces más emoción. Obvio, en tu casa. En mi casa, con mis cuates, mi mamá, mi papá, todo. Me encanta. En tu lugar. En mi lugar, en mi casa. Oye, estaría buenísimo que a toda la gente ahorita, con todo lo de tu disquera, a todas las niñas o personitas que no se han animado por miedo, porque no saben cómo hacerlo, a dónde acercarse, estaría buenísimo que los invites. Claro. Que les des como las bases o las herramientas para llegar y poder explotar algo. Literal, ¿a dónde mando? Así, miremos. Ok, ok, perfecto. A todos los que quieran mandar demos a mi disquera, que se llama A Records, o sea, una A Records, pueden mandar sus demos a demosarecords.gmail.com. Me encanta. Increíble. Igual ahí en mis redes sociales, también me pueden enviar links, y yo lo envío a la A&R que tenemos en la disquera, que se encarga literal de todos estos demos, y ya después yo soy la que digo, ok, este está cool, este va con la línea de la disquera, y no, pero qué más, me encantaría tener muchas mujeres en la disquera, la verdad, si me pudieran enviar todas las mujeres que hagan bass, pues, bienvenidas. Me encanta. Y algún consejo que les des a estas mujeres, porque dices que es un nicho muy pequeño. Es muy pequeño el bass, la verdad, aquí en México, si se van a dedicar al dubstep, o a cualquier subgénero del bass, yo les recomiendo, en serio, seguir esa línea, y no dejarlo porque es lo que a mí me ayudó, a salir del país, tener como mi visión y decir, no, yo voy a tocar esto porque a mí me gusta, y aunque me bajen, yo lo voy a hacer, y obviamente aprender a producir, eso es muy, muy importante, aprendan a tocar algún instrumento musical, eso siempre les va a ayudar, teoría musical, pero la música va a hablar por ustedes mismos, siempre. Me encanta. Muchas gracias por venir. Gracias por tenerme. Es tu casa. Es tu casa. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos con los encuerados y encueradas. ExaTV tiene todo listo para la cobertura del Festival Vive Latino 2023, y desde la gran fiesta de Latinoamérica, toda la información, todos los escenarios, exclusivas, y lo más espectacular del line-up, ExaTV, en todas las pantallas. Estamos listas, estamos listas para los y las y les encuerades. Sí. Quiero ver esos torsos, por favor. La vez pasada yo gané. Echenme esas carnes para acá. Echen la carne. Liana muy inocente, pero ganó la vez pasada. ¿Cuál inocente, chicas? ¿Quién es? Ahí es. Ok, a ver. Ya sé quién es. Tiene, es mi Chucky, ¿no? Sí, pero estoy a decir, tiene como que la de esta de Shakira. Yo digo que es mi Chucky. No, no, no. Pero no tiene abdomen de Shakira, ¿o sí? No, no. No, no, Shakira no tiene ese abdomen. Yo digo que es mi Chucky. Tú, Tania, ¿quién piensas que es? Pues es que ahí tiene a Tigradito, ¿no será la Tigresa? Ah, no es cierto. Se ve, ¿qué se le ve? Se ve. La pela. Es como una Britney Spears o algo así, ¿no? Ay, Britney Spears. ¿Por la pela? Ok, a ver, Octavia, ¿quién crees que sea? No, yo digo que es J-Lo, es muy clara para ser J-Lo. Yo digo que es... Ah, de la pela, dices, ¿no? Ajá. ¿Quién será? A ver, déjame pensar. Lo que sí es que muy bien, ¿no? Eso, sabes, muy bien. Yo digo que es J-Lo en sus épocas. Es que aparte, sí, un tiempo es como güera. El top es muy J-Lo. El top es muy J-Lo. Pero... Y en algún momento sí lo trajo muy güero. Sí, lo traía güero. Ah, sí, en algún momento sí. A ver, ¿quién es? ¿Ya? ¿A ver? Sí. Lo que sí es que... No. ¿Quién es? Shakira. Sí, es mi Shakira. Yo les dije. También, Miguel, el cinturón. Es muy Shakira, el cinturón. Oigan, ¿esas? Pero aquí a mis dominales. Y yo. Aparte, está muy bronceada. Ella siempre al coste. Ay. No, hombre, este no trae nada. Este chico no trae nada. Se los dejo, se los recalgo. Es como uno de estos de los Jonas o alguien así, ¿no? Como todo flaky. Tiene cuerpinoa, o sea, ni algo así. De que es mi hermanito cuando tenía 13 años llegando de la secundaria. Es Luca o es Noah o es Valentín. Cualquiera de los... Es un baby Jonas. ¿Cuálquiera de los tres? No sé, yo digo que es un Jonas, brother, porque es un bebé. Yo digo que es como el novio de la Paula. Que tiene tres pelos aquí. No digo que es el novio, el noviecito de la Paula. No, no, es más moreno. Es más moreno. A ver, pistas. Te digo. Es el novio de la Paula. No, el novio de la Paula está tatuado. No es Yoda porque es mexicano. ¿Sabes qué parece? Uno quiere nada, dos. Quizá, libro y uno es atroz o algo así. Ay, ¿quién era? Un güerillo. Bueno, a ustedes les gusta porque a mí no. Yo se los dejo. No, no es lo mío. Actor, cantante, realitero. Peca auxilia. Es actor y cantante. Opino que a mí no me gusta ese abdomen. Yo se los dejo a mis amigas. Yo estoy bien si no me lo quedo. Yo se los regalo. ¿Quién es? Díganos porque... ¡Ah! Con razón, con razón lo vi como no. Así es mi hijo el mayor. ¿Cómo no lo pensé? Así es mi hijo el mayor. Le mandamos un saludo. Lo siento, Mike. Perdón, Mike, pero tiene como ocho años. Mike, ya venía. Esto debe... No, 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 no. ¿Quién era por el infantil? Mike Madrigal es pornografía infantil, amigos. Mike Madrigal es pornografía infantil, 100%. A ver, ¿quién es? Ok, acá. Amigue. A ver, chica. Cabello chino. Tiene... Se me figura como... Se parece a Malú Trevejo, pero no creo que estemos con Malú Trevejo. No. Siento que es cantante. ¿Nos pueden decir actriz? Ok, actriz de Hollywood. Ay, como una Michelle Rodríguez o algo así. ¿Cómo se llama esta? No. Salma tiene un chicharrón. No, ¿cómo se llama esa la que hizo euforia? Ah, este... ¿Cómo se llama ella? No, es más espigada. Sendaya. Más sendaya. Sendaya. Sendaya es más espigada. Es muy larguirucha. Ah, sí, sendaya. Y tiene el abdomen súper... Yo siento que esta es como una Michelle Rodríguez o una... ¿Lali? Ah, Michelle Rodríguez. Ah, sí. Amigos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le atina todo? ¿Cómo le atina? ¿Qué secretos tendré por ahí? Esa es trampa. ¿Maluma? No, no es Maluma. A ver. Sí, no, el tatuaje... Está muy cuadrado. Yo pensé que es Maluma. Por el tatuaje de un lado. ¿Ah, sí? Ay, no lo sé, Rick. Yo no sé. Tiene un pie muy raro. Es mexicano. Ya se va viendo la lavadora. Yo, a ver, ¿de qué casa se da? Y yo, a ver, ¿cómo es su casa? Es mexicano. Y yo, ¿qué pierda? No es mexicano. ¿De dónde es? Maluma. Sí, es el pescado ahí en la... ¿Tiene un pescado, Maluma? Es que ya estamos tatuados. No me acuerdo si es un pescado o qué, pero sí es como la mitad. ¿O Raúl Alejandro? ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿De qué país? ¿De qué país? Sí, sí, oigan. No nos han dado... No nos han dado... Maluma, bebé. ¿Entonces sí es Maluma, baby? Maluma, feliz, 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 feliz. No, Sebastián. Sí. Sí, es Maluma, baby. ¿De quién es novio? De máscada. Es la primera vez que le atino. ¿De quién es novio? ¿Mío o no? ¿Tuyo? Es mi ex. Ah, ese es Brianda de Yonara. Estamos peleados. ¿Brianda? ¿Brianda? No, ya sé quién es Nelly. ¿Nelly o Brianda? No, Nelly, acaba de subir la foto. Yo la vi también, yo la vi y le vi like. Hermosa, te amo. Hermosísima, Kuerpahuer. Muy buena Kuerpahuer. Kuerpahuer, Kuerpahuer. Kuerpahuer. Ay, Chayanne. Y Danik. ¿Qué? Pelo en el ombligo es Chayanne. Está muy bueno eso. ¿Qué es? Un boxeador. El de Kripp. El de Kripp. Ah, el de Kripp. También sale la de Wakanda. Sí, ¿no? Ajá, sí, también sale el de Wakanda. El Wakando. Sí, es el Wakanda. Wakanda, es también. Sí, qué apuesta. No, prefiero que a Mike Madrigal y a Maluma Baby. Sí, yo también. Mike Madrigal. Mira, ese fue para mí. Para mí fue el de Best. The Best. Este es el que ganó hoy, ¿no? Sí, este hoy ganó. A mí también se me hace muy bonito Maluma Bebé. O sea, lo dejé porque conocí a Cris, pero le dije, lo siento, Maluma Bebé, no eres lo mío. Te robaron mi corazón. Señor, chicas, para mañana, que es un día muy importante en la marcha, que de verdad se hidraten, que vayan con zapatos cómodos. Vayan bien desayunaditas. Bien desayunadas. Avisen a sus amigas cualquier paso, así mirar hacia atrás, avisen, estén seguras de las manos, en presencia, estén conscientes, no se desesperen en casos extremos, ¿no? Como decimos, no sé cómo será, no he vivido esa marcha, entonces no puedo entenderla, pero estén protegidas y seguras entre sí. No, nunca verá eso. Acuérdense lo de ponerse con indeleble acá sus datos, eso es muy importante también, súper hidrataditas, que tus amigas sepan más o menos cómo va a estar tu onda de logística. Voy a salir de aquí, voy a aproximadamente llegar a esta hora acá, si es que no vas con tus amigas, avísarle a tu esposo, a tu novio, exacto. Aquí también pueden prender el, ¿cómo se llama? Lo que sigue. Sí, el GPS y eso. El GPS para siempre está en localización, por cualquier situación, siempre está prendido el GPS para que estén presentes. Métanse también ahí a todos los colectivos, por si tú no tienes con quién ir, te puedas ahí relacionar, ahí también te dan muchos tips de qué traer como en tu backpack y todo este tipo de cosas para que nada falle. Cuídate muchísimo y lo estás haciendo increíble. Sí. Las amamos a todas. Una salva de paumas a todas las que van. ¡Yay! ¡Yay! Gracias por marcar un gran momento y hacer parte de una historia que solo crece y nos da más oportunidades a todas. Gracias por alzar la voz. Gracias. Y hacernos a todas más visibles. Sí. Y por apoyarnos cada día más. Mejores. Acuérdense también que si luego los hombres preguntan mucho como de cómo puedo apoyar y así, hoy es un buen día para que vayas con... Si tú tienes hijos, por ejemplo, y tu esposa quiere ir a marchar, es buen día para que te quedes tú con los niños. Es buen día para que hagas conciencia, para que tus amigos ahí que hacen comentarios babosos estés ahí al tiro. Hay cositas pequeñitas que sí puedes hacer. Creo que también hay colectivos de hombres, ¿no? Que van a la marcha. Sí, y es muy de respeto, de tú estar atrás, de apoyar a... Dicen que no van hombres, pero por ejemplo, hay muchos hombres que están como por ahí cerca de que saben dónde va a pasar la esposa, por si hay cualquier cosa. Había mucho el año pasado como pues apoyando a las mujeres porque pues son papás de víctimas, son hermanos de víctimas y también hay que respetar mucho eso porque pues no simplemente... O sea, no es una guerra de hombres contra mujeres, ¿no? Por simplemente ser un hombre, no eres bienvenido aquí. Entonces pues también creo que es bueno respetar eso y pues nada, las amamos mucho. Cuídense mucho. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Cuídense mucho, estén juntas y gracias por... Y también tienes que checar qué onda porque hay muchas que van con las criaturitas, las crías. Sí, van con niños, ¿no? También puedes incluirte ahí y pues nada. Y nuevamente cuídense mucho, por amor de Dios. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Si se perdieron algo, todo está en exa.tv. Los amamos. Gracias. 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 Gracias.